Hey, hey Tommy Clavijo, Playa Quiero ir de vacaciones a la playa Hey, hey Quiero ir a la playa de vacaciones Hey, hey Quiero ir a la playa de vacaciones Hey, hey A disfrutar un clima soleado Hey, hey Quiero ir a la playa a disfrutar un clima soleado Hey, hey Quiero ir a disfrutar un día de playa Hey, hey Quiero ir a la playa a bañarme en el mar Hey, hey Hey, hey Quiero ir a la playa a disfrutar un clima tropical Quiero ir a Cartagena a disfrutar un día en la playa Hey, hey Quiero ir a la playa a disfrutar Hey, hey 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 Un día de playa Ey Quiero cantar Un día de playa De playa De playa Tommy Clavijo Cuadra Music Playa